conocer por dónde, por qué lugar de la ciudad de Resistencia anda deambulando nuestro compañero Esteban Melamudo. Esteban, buenas noches, bienvenido. ¿Estás disfrazado? ¿Estás escondiendo? Bueno, poniendo en condiciones la máquina, porque ahora tenemos que salir a andar en bicicletas por la ciudad. Hola chicos, ¿cómo les va? Poniendo en condiciones la máquina, porque se vieron las noches bicicleteadas por la ciudad. Subí a la bici, hoy esta oportunidad es Halloween. Bueno, no me alcanzó para la calabaza, así que le mandé zapallo brasilero, pero creo que la intención es lo que vale. ¿Y cuál es el look? A ver, quiero interpretar tu look. Sí, ¿qué querés interpretar? Bueno, ¿qué personaje sería? No es Jason, ¿quién es? Bueno, es una mezcla de He-Man con Maléfica, ¿no? En realidad quisimos interpretar a Maléfica, pero la producción alcanzó para esto, Elcita querida. Ah, bueno, bueno, está perfecto. Pero bueno, la intención es lo que vale, Elcita. Exactamente, la intención es lo que vale y estás cubriendo todas las expectativas de los que queríamos verte así, con algún look sorpresivo. Y te asustes, fundamentalmente. Bueno, chicas, ¿cómo les va? ¿De qué estás disfrazado? De brujita, ¿no? Hola, sí, buenas noches, ¿cómo no? De brujita, vamos. Hoy es mi día, así que a festejar con todos. Vamos, ¿qué estás cumpliendo? ¿Años? No, hoy es mi día, el Día de las Brujas. Ah, el Día de las Brujas, yo he re perdido, estaba el tipo. A ver, mirá, acá tenemos piratas en el Caribe, ¿no? Jackie Sparrow. Vamos a hacer la versión femenina con él. Ah, me encanta. Bueno, acá, ¿vos de qué estás disfrazada? Supuestamente Merlina, pero es una mezcla entre Merlina, la novia de Chucky, ¿cómo se llama la otra? Bueno, todas las malas así, tipo muñecas, digamos, pero... Bueno, ¿vos de Diablita? Sí, sí, una Diablita improvisada, sí. Vamos, ¿y vos de qué estás disfrazada? De Maléfica estaba disfrazada hoy al principio. Venite para acá un ratito, vamos a hablar acá con este señor y ya hablamos con Seba. ¿Cómo te llamás, mi amor? Gino. Hola, Gino, ¿de qué estás disfrazado vos? De Subar Gino. ¡Guau! ¿Te gusta mi disfraz, Gino? Sí. ¿De qué estoy disfrazado yo? ¿De Maléfica? ¿La conocés a Maléfica? No. ¿Te gusta Maléfica? No sé cómo se ve, pero... Preguntale de las tortugas, Gino. Pero estoy bien, me queda bien, dice que me queda bien. ¿Cómo el cita? No te escuché, decime. ¿Cómo hablan? ¿Cuál es el lenguaje de las tortugas? Preguntale Gino. A ver si sabe. ¿Cuál es el lenguaje de las tortugas? Sin lengua. Sin lengua, claro. ¿Y en qué idioma hablan las tortugas? En tortugués. ¡En tortugués, claro! En tortugués habla, gracias, mi amor. Bueno, acá, mirá. A ver, vení por acá un ratito. Por acá, por acá. Espero que me cruzo, ¿eh? Maestro, ¿de qué está disfrazado usted? De cirujano sangriento. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, por Dios! Preguntale, ¿dónde trabaja? Si no nos vamos a atender ahí. Escucha, no trabajás, ¿no? No. Bueno, acá. Maestro, ¿cómo le va? ¿De qué está disfrazado? Creo que es bastante evidente. ¿De profe de educación física? Claro, sí. De un rolero que salió sin protecciones. Bueno, ¿viste? Esto es para tomar conciencia. Bueno, chicas, acá, ¿usted de qué está disfrazada? Soldado, soldado. Muy bien. Sí, es muy evidente, pero yo no los interpreto. ¿Usted, señora, de qué te brujita? Yo soy bruja. ¡Ay, por Dios! ¿Tiene nuera usted? No, no me quiso. ¡Ay, gracias a Dios, ¿no? Porque si no, pobre, la nuera que tiene una suegra que sea bruja. Gracias. Bueno, Seba, acá que es el organizador. ¿Cómo estás, Cevita? ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer esta noche? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, mirá, esta fue una idea, una iniciativa de los chicos que hacen roller, practican roller acá en la ciudad de Resistencia. Y nosotros, con el programa Subite a la Bici, claro que nos pusimos en sintonía con esta idea fantástica de aprovechar la efeméride de Halloween para recorrer la ciudad de Resistencia y promover la movilidad activa y sustentable en la ciudad de Resistencia. El uso de la bicicleta, el uso de los rollers, los monopatines. Y que acá gente feliz, gente activa, que lo único que busca es transitar en paz por las calles de Resistencia. Así que, bueno, una muy buena oportunidad para hacerlo. La idea es hacer un recorrido por el centro de la ciudad y dirigirnos por la avenida Sarmiento hasta el Parque de la Democracia para que cada uno de los participantes disfruten el recorrido, disfruten y nos muestren su creatividad en el tema de los, la verdad, los disfraces espectaculares, una producción espectacular. Así que, bueno, un poco de... Perfecto, Sebita, ¿qué te parece? Arrancamos el recorrido, ¿te parece? Por favor, dale, vamos, vamos. Arranquemos, vamos a agarrar cada cual su bicicleta. A ver, Emilín, por favor, agarrame mi zapallo calabaza. Guardame que es para el puchero de mañana, por favor, ¿eh? Vení, vamos, vamos, vamos. Arrancamos todo, chicos, ¿eh? Arrancamos así. Mirá, voy a sacar el candado de la bicicleta porque hay que cuidar, hay que cuidar. A ver acá, producción. ¡Vamos, chicos! ¡Arrancamos! Arrancamos, ¿eh? Arrancamos, chicos. Vamos. El cita, te mando un mesote enorme hoy porque tengo que hacer gimnasia. Chau, chis. Bueno, 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 muy bien, Esteban Melamud. Perfecto. ¿Sabrán andar en bici, Esteban o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, parece así. Si no se cae, pero estaría bueno que se cae. Sí, sí. No, se va a golpear. No, que no se golpee, pero que se cae y así nos divertimos nosotros. Pero se fue solo, ¿eh? No lo siguió nadie, ¿eh? Me parece que no tuvo mucha convocatoria. Para mí se robó una bici, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Muy bien, Esteban Melamud recorriendo esta noche de Halloween con una roleada y bicicleteada por toda la ciudad de Resistencia. Ahí ya van a empezar a seguirlo. Sí, no sé qué están haciendo. Están corriendo. Está, está, está perfecto. Muy bien. Esteban Melamud. Esteban Melamud, por las calles de la capital chaqueña, con esta bicicleteada de Halloween en el día de hoy. Exactamente. Nosotros le proponemos.